Hola mis estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender la hora en arminio. ¡Comenzamos! Si tú quieres preguntar la hora en español, dices ¿Qué hora es? Llama Canisne Respondemos Es la una, llama Mecne Son las siete, llama Jotne Son las ocho, llama Utne Pero, si vamos a decir el número dos y dos C Decimos Yerkus y Tasnerkus Entonces, agregamos C, después Yerku y Ev Tasnerku Llama Yerkusne, llama Tasnerkusne Otra cosita, ¿cuánto tenemos son las cinco en punto? Decimos Urir Hingne O, llama Hingne ¡Perfecto! Ahora, cuando tenemos dos y media Media es Ques Entonces, tenemos Llama Yerkusne Queser O, podemos decir Lamos dos yension Lamos y Avengers Soles Bye Lamos vez ¡No! Lamos ิ Lube Pid Lamos 7, 20. Mes, amis, año, tari, i, ans, menos, pagas. Esto fue Arminio con Rosa. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube porque todas las semanas tenemos vídeos nuevos. Nos vemos. ¡Gracias!